hoy en vez de decir que tenemos carta blanca tenemos luz blanca bueno y muchas luces y muchas cosas bonitas en aranda iluminación todo en iluminación vamos a hablar con sus propietarias que son de lo más simpática y se trata de esa vida sería aranda que nos van a explicar hoy todo lo que es la tecnología vanguardia todos los diseños bueno es que la verdad es que es una maravilla y también en decoración y luego también hablaremos de la moda bueno que tiendan más completa buenos días hola buenos días qué tal buenos días bueno contar un poquito porque siempre pues hemos conocido aranda en iluminación que eso es un grandes profesionales yo creo que son 40 años más de 40 años 45 años llevamos aquí somos la segunda generación como cuenta un poquito cómo surgió este proyecto el vuestro pues hace 10 años pues reformamos la tienda teníamos una tiendecita muy pequeñita pero con mucho almacén y decidimos reformar esto y cambiar un poco los aires con la nueva las nuevas personas que nos incorporamos entonces decidimos meter aparte del material eléctrico y la iluminación meter un poco de decoración y poco a poco podemos ir incorporando más cosas como accesorios de señora collares bolso un poco de ropa zapatos un poquito de todo para aprovechar los metros que tenemos que hoy día ha cambiado mucho las cosas en una gran variedad mucho diseño que se valora hoy por hoy más se valora más lo que realmente el resultado lo que es la iluminación o el diseño que es lo que se valora depende del tipo de persona también todo el mundo no busca lo mismo normalmente lo que están buscando más el diseño lo más decorativo pero también hay personas que lo que buscan es el efecto que da la iluminación hay de todos un poco si hablamos también de lo que es la iluminación de las modas y tal tenemos que también habla porque hay de muchos estilos no porque está el clásico el rústico el vintage que se hará mucho cuantos diferentes estilos pues de todo un poco tenemos de moderno lo que tenemos moderno tenemos vintage como bien has dicho vintage que ahora estaba está mucho de moda casi todo el mundo está pidiendo rústico clásico ahora mismo hay un poco menos la verdad también infantil en las cosas infantiles porque también hoy día se tienen pocos hijos queremos tener su cuarto precioso con lamparitas muy bonitas también está ahí al día si completamente al día en ese sentido también traemos al mejor que un tipo de accesorio perchero algún tipo de portarretrato para completar complementar un poco con la iluminación del cuarto bueno justamente tienes detrás uno que no le quito ojo de encima que es como si fuera una avioneta o un avión no sé es una parte si es un perchero un perchero un poco vintage que es una avioneta y un reloj y además sirve para colgar utensilios como un tipo de repisa bueno vamos a hablar también también un poco de la moda cómo se cómo se compagina no lleva a tema moda iluminación en la misma tienda pues la verdad que se lleva bastante bien tenemos un vaya mucha clientela femenina entonces la señora que viene a comprar la bombillita pues siempre pica con algún complemento algún collar algún bolso entonces lo llevamos bastante bien lo que la unión iluminación y complementos la casa la iluminamos con estas lámparas tan bonitas y nuestro body nuestro cuerpo nosotros vamos también elegante sí la gama que tienes de calzado de complementos que son una maravilla no ya muy bien a muy buen precio la verdad que tenemos un surtido un poquito de de collares tenemos también pendientes bolsos tenemos también hemos incluido este año un poco de de ropa el año pasado ya metimos algo y este año ya hemos hemos acoplado un poquito más de cosas y así vamos poquito a poco metiendo más cositas en tienda hablando de la moda nos vamos a ir luego a este espacio porque vamos a seguir hablando de la iluminación que también tenéis meses talleres reparáis vais a casa montar instalaciones completa que es un servicio de todo lo que se necesita si somos instaladores autorizados y entonces pues vamos a casa fue lo primero que tuvimos en eso fue el inicio de todo fue la en los electricistas nosotros vamos y hacemos cualquier tipo de reparación cualquier tipo instalación desde punto cero no bueno porque no nos dais algunos truquillos en que yo es que me gusta mucho esto de los truquillos de las personas profesionales que saben todo esto de crear ambiente y cómo creamos un ambiente en casa si queremos por ejemplo dar sombra o tener un ambiente romántico cómo se crean esos ambientes contamos la verdad lo más importante es el tipo de bombilla que pongamos aparte de la lámpara el tipo de bombilla porque dependiendo de la bombilla la potencia de la bombilla el color de la bombilla pues cambia mucho el ambiente creado ahora está de moda mucho bueno está de moda no es lo que vamos a seguir es ser utilizar el led por el tipo de ayuda que da el led pues tiene consume mucho menos un 90% menos que una bombilla normal aparte de eso no da ningún tipo de calor en la luz es instantánea y la duración ¿te ha ocurrido alguna vez que hay alguna lámpara que no se te haya podido resistir? hay muchas cosas sí cuando llega cuando llega la primera la lámpara es que no es con una es que me pasa con mucha es llegar y bueno te enamoras es que es así eso es el cliente muy exigente en el tema de elegir de de pedir cosas para su casa hay de todo un poco como siempre hay de todo un poco hay gente que más exigente con el tipo de luz que quiere con la decoración que quiere pero hay de todo hay gente que es más que se deja aconsejar más fácilmente hay personas que vienen con las ideas muy fijas de lo que quiere bueno fíjate que también el tema de decoración también que es muy importante también para la hora de regalar que a veces decimos queremos ser originales ahora de hacer un regalo y no sabemos que regalar o sea aquí he visto cosas muy bonitas que tú dices bueno no lo tenía claro no tenía ni idea pero te das un repasito por la tienda y ves tantas cosas para regalar en una boda en un cumpleaños en algo así en especial si intentamos traer muy a menudo que rote mucho los artículos y tres cositas especiales de todos los precios la verdad es que enhorabuena porque de verdad proyecto es muy bonito yo no sé cuántos metros tenéis aquí pero son muchos los metros cuántos metros 320 metros hay escaparate por los dos lados en el cual podemos ver ya desde fuera damos a cuatro calles a cuatro calles a cuatro calles en pleno centro sí bueno la verdad es que es divina la tienda vamos ahora yo quiero voy a coger a tu hermana y me voy a ir a probar unas cositas ahí que he visto y vamos a ver toda la todo lo que ofrecéis en esta tienda que la verdad es que se me va el ojo detrás de todo no puedo mirarte fijamente porque tengo que mirarlo todo se me va el ojo bueno pues gracias por atendernos vamos a recordar ya de paso la vamos a recordar la dirección de la calle donde estamos ubicados en San Pedro Alcántara y el teléfono estamos en calle Jerez número 2 y el teléfono es 952 78 1593 y os esperamos aquí que vengáis a visitarnos vámonos para la moda venga ahora chau Bueno, habéis visto, yo soy la primera en colocarme algún bolso y tal, porque es que son todas cosas tan bonitas que se te antoja de todo. Bueno, ¿verdad, Celia? Qué buen gusto tienes, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que yo creo que es difícil a la hora de venir aquí, de elegir algo, porque todo es bonito, no sé, que me lo quedaría todo. Pero fíjate que tenemos que hablar, por ejemplo, si vas un poquito más a la playa o más desenfadado, estos tipos de canastos que se están llevando muchísimo y que lo hay decorado de muchas maneras. Pues de muchas maneras, este año ha venido decorado pues con pieles de, bueno, imitación a pieles, por supuesto, de serpientes, otras que vienen con borlones, hay distintas decoraciones porque se lleva muchísimo este año el tema de los capazos y demás. Y el tuyo, por ejemplo, el que tú has elegido para que salga aquí, este es muy bonito para salir a un coste, ya esté más bien. Exactamente, estos ya son bolsos un poquito más para la tarde-noche, más arreglados, hay un pequeño surtido de todo para cualquier momento del día. Y bueno, y aquella, por ejemplo, Isabel, que es una cartera, también preciosa y que luce con cualquier cosa, bien con vaquero o si vamos un traje largo, yo creo que esto combina con todo y aguantar. Sí, es un poco más para todas las situaciones. Ah, bueno, y además, espérate, que tiene también un cambio aquí para colgar, ¿no? Sí, te lo puedes colgar y todo, fíjate. Ah, bueno, qué práctico, ¿no? Sí, muy práctico, lo puedes llevar de cartera o colgado. Ay, qué práctico, bueno, fíjate que no me había fijado yo en el detalle hasta que no lo he abierto, ¿eh? O sea, que venir a la tienda y mirar todas las cositas porque hay de todo. Y lo que es en el calzado, te quería también preguntar sobre las tallas, ¿no? Sí. Porque no sé desde qué número hasta qué número podemos encontrar en el calzado. Pues normalmente traemos, suelen venir desde la talla 35 a la 41, o sea que hay un amplio abanico para las personas que tienen un pie más pequeñito hasta el 41, que es de los primeros que se agotan los números. Tengo un pie muy pequeño y de fe que he visto uno del 35, muy chiquitito, que ahora me lo probaré a ver si me queda bien, ¿eh? Y lo que es en calzado, yo veo que se lleva mucho la mujer hoy día, también queremos ir cómoda, porque antes sí que veíamos siempre esos tagonazos de aguja, que también se sigue llevando, es un clásico, ¿no? Pero también sí que veo mucho del día a día lo que son temas estas chanclizas tan bonitas. Pues sí, se lleva mucho lo que se llama ahora mismo la sandalia joya, que te la puedes poner, pues lo mismo te lo puedes poner de día, que puedes ir arreglada una noche y vas en plan cómodo, pero vas con un toque... Esto vamos, de verdad, con una buena pedicura y este calzado, vamos, para... Una señal bien pintada y queda ideal. Sí, de verdad que es muy bonito. Y en ropa también quiero que me mencione, pues es una ropa muy de uso, es muy ponible todo lo que veo, pantalón en camisa. Y me comentaba que esto no da problemas con las tallas, porque todas las tallas únicas se adaptan a todos los cuerpos. Bueno, normalmente son tallas únicas, como bien dices. Lo que pasa es que solemos pedir tallitas que den un poquito más de holgura. Tenemos clientas como nosotras que necesitan un poquito más de talla, que no son figurines, porque hoy en día hay tallas para todo el mundo. Entonces solemos traer tallitas un poquito más amplias de las que normalmente se venden. Y eso, pues tenemos camisetas, tenemos vestidos un poquito más arregladitos, tenemos shorts, hay un poquito de todo. Ya está entrando un poquito la nueva colección, pero vaya, con los calores que hace, como que no apetece nueva colección. Estaba mirando el collar y digo, y estos collares tan bonitos, que es que además están muy de moda, ¿verdad? Sí, 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 se lleva muchísimo. Y lo étnico y todo esto, que está muy de moda. Y aquí tenéis de todo, ¿eh? Aquí tenemos de todo un poco, sí. Qué buen gusto que habéis tenido, estas hermanas Aranda, que están revolucionando la moda aquí en San Pedro Alcántara. Bueno, qué precioso. Pues enhorabuena y, bueno, decir la verdad es que tenéis esta tienda aquí para venir a visitarla, como que atender sus propietarias, que son de los más agradables, la conoce todo el mundo. Y que, bueno, me ha encantado. Vamos, vamos a dejar que sigáis teniendo a vuestra clientela, porque no dejan de entrar gente. O sea, qué éxito. Pues nada, aquí os esperamos en el centro de San Pedro, aquí en calle Jerez. Para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Enhorabuena, qué bonito. Gracias.